Amor, ¿ya escribiste tu carta para Papá Noel? Papá Noel no existe ¿Cómo vas a decir eso? Vida, ¿me vas a decir que vos crees en Papá Noel? Obvio, es el que trae los regalos ¡Papá Noel! ¡Qué bueno que viniste! ¡Mira! ¡Ese es tu regalo! ¿Tanta ropa? ¡No! ¡La ropa es para tu novio! ¡Tu regalo es ese! Oye, oye, te estoy hablando ¿En qué pensás? En tu regalo de Navidad, mi amor ¡Gracias!